La alegría de Alejandra Valencia mantenía encendida la promesa de medalla para México. La segunda en estos Juegos Olímpicos. La mexicana lucía imparable en las rondas previas en el torneo de tiro con arco individual hasta que se topó con la estadounidense Mackenzie Brown. El partido tuvo que decidirse en una última ronda, con una flecha cada una. Ambas dieron en el centro con un 10. Los jueces tuvieron que dictaminar que Flecha estaba más cerca del centro y, por centímetros, México se quedó fuera. Se trataba de la última arquera mexicana en Tokio. Sus compañeras cayeron en las rondas previas. Ale Valencia hizo de su presentación en Tokio 2020 la gran alegría para México. Junto a Álvarez ganó la medalla de bronce en el equipo mixto. Fue el premio tras competir en sus terceros Juegos Olímpicos. La mexicana había tenido una gran fase de eliminación. La mexicana arrasó contra la francesa Lisa Barbellín en tres sets y con todas sus flechas en la zona amarilla de los mejores lanzamientos, el 9 y el 10. Ya en cuartos de final contra Brown, la mexicana tenía casi ganados los dos primeros sets, pero en ambos casos mandó la flecha lejos del centro. El tercer set de Valencia fue perfecto con tres flechas al 10. En el cuarto set todo volvió a ser un empate, pero la mexicana tenía que ganar el siguiente para sentenciar todo. El viento y las flechas fueron caprichosas y volvió a ser un empate, es decir 5 a 5. En la flecha por desempate la estadounidense fue más precisa.